Que sea la grana de laoke? Bueno, le pongo mi eipo. Si es que sí flow, ya no puede escuchar porque ya yo, me puse los tapones en los oídos. ¡Tiene un flow psicopata tú! Gantel. Ah y yo no. No, tú sí, siempre estás lindo para mí. No, porque es flow. Es el flow, es el flow. La única moda cristiana soy yo. Mira qué puedo hacer ahora, mira qué puedo hacer, ¿verdad? Hago esto, ¿verdad? Pum, ¿verdad? Ah, no, yo no puedo. Pum, ¿verdad? Y hago esto, pum, ¿verdad? No puedo. Álvaro, ¿qué es flow? Entonces hago así, ¿verdad? ¿Qué hay problema? ¿Nos hemos metido así, Mille? Ande el diablo, yo que voy a metido ahora. ¡Princesita, volveré! Oh, ¿y ese tema? Llevan algo así, pum. Y nadie sabe quién es usted, ja, ja. ¿Por qué? No, porque yo el fentalilo, ya nosotros... ¿Y qué flow que te metieron? Un fentalilo. Un fentalilo, pero no se lo diga nadie, Mille, oíste. No se lo diga nadie. ¿Tú estás gualiendo también, hombre? Yo no, yo. Eso no huele. No. ¿Cómo es? No, no, mire. Pásale un fentalilo. Silencio, silencio. ¿Qué le está en chiste? Yo no acabé. ¿Qué le está en chiste? ¿Qué le está en chiste? ¡Bálvaro! ¡Qué tarde se ha hecho! ¿Qué va a tirar? ¡Qué buen saxo! Ay, ya. Mira la hora, Gantel. ¡Bálvaro! ¿Está tarde, sí? ¿Está tarde, sí, en verdad? No, no, yo me voy a decir acá. ¡Fuente! ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Cuidado con lo que tú haces en el cantero, viste. Paro, paro por la derecha. ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! Pero déjenle ligar a uno bien. Yo tengo ocho meses que no ligo. ¿Es verdad? No, pero no fui yo, ¿no? Tengo telaraña ahí abajo, mi hermano. Son cosas que pasan, ¿verdad? Estaba poniendo la ubicación, ¿eh? ¿Vamos allá? ¡Ay, ay, ay! Mentira, todo frío. Dios de la vuelta. ¿Habló con el señor del casino, güey? Dígame. ¿Habló con el señor del casino? ¡Ay, Dios de la vuelta! El cuaderno consiguió esa vuelta que habíamos buscado ahora más acá. Por eso cuando ustedes se suben en compasión, se comporta distinto. Es la maestra, maestra. ¡Ay, no! Usted tiene... Es yo la mujer de la venda, está ahí. Obvio yo, en el hospital. ¿La mujer de cuál venda? La que vende la bendita. ¡Ah, sí! Yo la compré, pero ella me vendió los botiquines, pues no sirve nada. ¡No, él no, él no! ¿Los botiquines te vende ella? Yo tengo maestra. Le doy cinco, si usted quiere. Yo tengo diez. La venda ayuda un poco más con los botiquines. Si usted está al lado de una gente... Los botiquines no sirven. Tú no te lo puede poner nada. Usted se lo pasa. Usted se lo pone a otra gente, maestra. ¡Ah! Si usted está al lado de una... Si usted está cerca de mí, usted me lo pone a mí, eh. Todo bien. Justamente vino con las personas indicadas. Venga por aquí. Y esos que están allí, ¿qué? Esos de que... Son de que de la hospital, de que están haciendo entrenamiento, de que de helicóptero. ¡Oh! Tan rarizo. Sí. Sí. Eh... 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 Yo le voy a... Le voy a... Se... Páye y pregúntele que si a ellos le va a durar mucho. Que aquí va... Este es el helicóptero... Este es el helicóptero privado. Eh... Que si ella va a durar mucho. No se va a estar usando para eso. Ah, por aquí. No way, bro. Ay, papá Dios. Ay, Dios mío. Ay, santo Dios. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo no creo esto. Lo que yo estoy viendo, loco. Pero esto es real. Esto es real. No. Yo no estoy viendo, loco. Lo que yo estoy viendo, loco. Pero este hombre tiene cuenta. Lo que, le tengo que decir que... Que estos vehículos no... No son totalmente habilitados. Tiene los neumáticos olvidados. Ejemplo, este de aquí. Por el cristal delante podes recibir disparos. Por los laterales no tanto. Perfecto. ¡Lásima! Aquí caben cuántas personas. Sí, aquí caben cuatro personas. ¿Cinco? ¿Voy a ir a la torreta? Sí, caben cinco personas en la torreta. ¡Ay, papá, Leo! ¡Ay, papá! ¡Por favor, no la use! Cuidado, 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 maestro. ¡Ay, cuidado! Si se caen, maestro. Los cristales un poquito más baratos. ¡Paparada! Sí, exactamente. Que ustedes se vayan en ese... De ahí ya vamos a ir. Gracias. Ahí mi madre ya. ¡Película! ¡Película! Vamos a ver. Bueno, él no pudo desaparecer. Es decir... Consento. Es decir... ¡ene, nena, varia! Es decir... Nosotros no controlamos ahora. si no aparece lo hacemos aparecer con unos contactos el dueño del casino y falta uno falta el kuruma por ahí que va reparado pantera usted quiere su sniper entonces va a irse buscando y preparar el kuruma el dueño de la serie b venga lleve me vayan preparando sus muchiciones con armamento lo que sea que le falde que le falda a quien a mí me falta bala nada más de pitola o de pitola de mi padre yo solamente necesito silenciador de acá hay chaleco que lo que necesitan entonces y lo que voy a hacer es buscarme acá en el apartamento y cuidado cuidado meni meni apretame tu vehículo de un pronto claro claro por favor tiene un hielo dentro ahí tranquilo tranquilo por favor gracias a los digueres que estén de tu folio dejamos de eso ya vieron el armamento que se buscó lo que consiguió el maestro que no es relajo faltan yo creo que voy a tener que ir para el baño del lado lo que queremos mucha no está hablando de mani no espera no marita es mi hermanita pero no me dame el chaleco si donde tú estás para que me la pase tú estás cerca de la ciudad yo tenía uno que yo tenía uno que no está bien está bien está bien aquí le hace falta chaleco a mi maestro pregunte a la pantera si ella tiene encima salió ella de la casa dijo que iba a hacer algo como salió ella de la casa dijo que iba a hacer algo no sé que iba a hacer algo que venía ahora si pero ella salió de su vehículo y dijo que venía ahora dame batería por favor dame el dinero cuánto yo te di ahorita cinco pesos si cinco pesos ven 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 hombre que me dite un peso me lo diste a madre te lo doy cuenta entonces cuilaza busca dame el dinero me faltan cinco no te faltan cinco porque yo te lo di ahorita me faltan cinco pesos estás loco a mi paga completo faltan dos ahora mira tu corte experto está loco no te guarda nada está liquidado yuco de verdad tu hermanita está liquidado está bien no me sale ñuco el número de ella ahí está me robó me robó está bien mira te lo pases bien tienes que buscarlo bien te lo estoy buscando y no me sale cuilaza que estoy poniendo cuilaza y no me sale cuilaza, cuilaza, cuilaza cuilaza yo lo tengo el numero de ella que tu que haces dame el número uno yo quiero dejar el número de la boca que esta chiva te amo dame el número uno dame el número uno dame el número uno dame el número uno Yo estoy haciendo un trabajo ahora mismo, el trabajo del trabajo y yo la llamo después cuando salga de aquí, pero quería decirle también que es su marido, tiene que tener cuidado que es su marido, está pegando a un cuerno con muchísima gente. ¿Disculpe? Sí, pero no se lo digan así señorita, es un secreto que le estoy diciendo, es un secreto. No estoy entendiendo, ¿cómo así? ¿Qué fue lo que usted me dijo? Que su marido le está pegando a un cuerno señorita, con mi laza. ¡Ay tú eres choto! Ok, me está pegando a un cuerno, ¿y cómo usted sabe esa información? Es que yo no puedo dar información de la información señorita, no le puedo decir la información de la información, si yo le digo la información de la información, ¿usted cree que la información va a seguir saliendo de la información? ¿Esto no es una broma? ¿Usted me está llamando bromeando? Señorita, el fiscal la va a llamar para bromear. ¡Mani! ¡Mani! ¡Pine paro! ¡Pine paro! ¡Pine paro! ¡Pine paro! ¡Pine paro! ¡Pine paro! Bueno, gracias por decirme eso. ¿Usted tiene pruebas por ahí? Sí, sí, sí. ¡Pine paro de probitas que me pueda... ¡Pine paro! ¡Pine paro! ¡Pine paro! ¡Pine paro! ¡Se cortó! ¡Bárbaro! Se cortó la llamada. No, 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 se cortó la llamada, se cortó la llamada. Los brazos, no puse los brazos. Venga, venga pa' acá, pa' esta esquina, porque si no se la pongo a otra gente. Ahí. Tranquilo, ahí, tranquilo. Tranquilo, ahí, maestro. Tranquilo. Lo de curita. Ahí, ready to the party. ¡Ya! ¿No le hizo nada? ¿No le hizo nada? Pues venga, tranquilo, que yo le doy un par de benditas mías. ¿Qué es mi madre? ¿Y ese de ahí para? Venga, a mí me vendí ahí. Un robo. Venga, maestra, pa' darle. No mire el bolsillo. Eso ahí. Ah, eso sí. Eso sí le sirve. Claro, de una vez. Gracias, caballero. No te salgas a la orden. No se le esperan. Dele pa' acá abajo, venga. Lo que tengan casos personales, que vamos a armármelo ahí, allá lo cambiamos. Yo necesito... ¿Quién cree que puede tener buena habilidad en esa torre? Mira ese dónde está jugando, pero venga. Puedo decirle esa un tiro ahí, no da pa' abajo a nosotros. Tú eres que sabe, de ahí pa' allá, si quieres. Venga pa' acá, mi equipo. Yo puedo tener habilidad. Venga, súbase ahí. Entonces. Claro. Conmigo caben tres personas más. ¿Cómo así, Anguito? Tú a seis panteras. Usted no tiene ningún team. Pa' que ande conmigo. ¿Quién más era que estaba en mi team? Yo, maestro. Tú vas ahí ahí entonces, vámonos. ¿Y nosotros cómo nos vamos? Cabe otro más. Agarren aquel carro y vehículos personales. Aquel carro y vehículos personales. En lo que vamos a agarrar, en Kuruma y el otro vehículo de Socafarda, para que nos dividamos. Ey, parate. Maestro, párase ahí, párase ahí. Párase ahí, párase ahí. No, no, no. ¿Usted no quiere hablar? Déjame a lo que llegue. La patrulla, nosotros no le vamos a hacer nada. No estamos en problema. ¿Cómo es que era que lo que ustedes quieren decir? Disculpe. Diga que hay un enemigo llamado los Anunaki, que tiene la ciudad en su sobra. Y el objetivo de nosotros es eliminarlos, porque esa gente quiere soltar un virus en la ciudad. Y por qué ustedes no le han entregado esa información a la policía. Si ustedes quieren se unen a favor de nosotros, para eliminar ese enemigo en común, o nos ponemos brutos y nos damos todo aquí, y se muere un virus en la ciudad y nos damos todo. No, pérase nada de darle a gente, espérense. No, dale a gente. No, dale a gente. No, dale a gente. No, no, dale a gente. O sea, es oficial. Espera, espera, espera. Abre, hable. Del mensaje. Ahora sí. El mensaje. Están dando mensaje a esta gente, que tenemos un enemigo en común, llamado los Anunaki. Que lo que pueden hacer es unir a nosotros con esta gente, para que no suelten un virus que van a tirar en la ciudad, o me van a hacer los virus. Y joder o todos, si tiran ese virus, las macamos todos. Que si tiran ese virus, van a tirar el COVID-35, nos van a matar todos, si ese COVID-19 llega a la ciudad. Mejor que nos aliemos, en vez de peleando a nosotros. Dice el general que lo esperan aquí, que él viene para acá. Vamos a operarlo entonces. Ellos van a operar aquí. Yo me retiro y ellos no tengan manera que hablar con ustedes. Vaya con Dios, vaya. Dale, dale. Sí, tranquilo, no se preocupen. Tienen su alma en manos, nosotros también. Saludos. Saludos, caballero. ¿Le llegó el mensaje? Le llegó algo, ¿eh? Ah, pues mire la prueba aquí ahora. Vamos a pasarle la prueba para que usted la vea. Esperemos un segundito. Algunos de ustedes tienen la foto ahí que tomamos ya físicamente de la cámara. Pero fue nuestra única opción para nosotros salir porque digamos que no lo amenazamos. Ustedes van a proceder a apresar o a disparar o lo mismo que estaba sucediendo. Nosotros íbamos negociando desde el principio y lo intentamos a que ella venga en aquel lugar. Pero ustedes nos dispararon también. Sí, ahí tal vez malinterpretaron, pero nosotros no fuimos que le disparamos a la policía. ¿Cómo fue? No, pero yo le puedo dar una muestra. Venga. Mire, yo le voy a abrir ese bulto. Agarra ese bulto. Y póngase el flow que dice Anunaki. Usted mismo pruébalo ahí para que vea cómo es Johanna. ¿Por qué le revances siempre adecuado? Esos son órdenes que voy a apreciar con mucho le peto. Prenden su vehículo, préndelo los vehículos. Helicóptero, 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 helicóptero. Helicóptero. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, voy a ver. Avance, avance, avance. No tengo visión, no tengo visión. No tengo visión, avance. Cuidado, mire el teléfono. Cuidado en el techo. Cuidado en el techo, cuidado en el techo. En el techo, en el techo. Tranquilo, tranquilo, que yo tengo en la espalda. Tranquilo. En el techo de la casa, decime. No me ven del techo, tranquilo, que en el techo no me ven. Arriba del techo, la casa. Préndelo, préndelo, Tungo. Salgan, salgan, salgan. Salgan. Dale, dale, mire ese, mire ese, mire ese. Miren atrás, mire atrás donde hay. Préndelo, préndelo. Ya se, mire en los techos. En los techos. Siga, siga, siga. Guau. Miren la cabecita, un hombre que quitó ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Dale, dale a ese, mire ese, mire ese, mire ese. Mire ese, mire ese, mire ese. No, pere ese, mire ese. No, pere ese, mire ese. Dale a ese. Dale a ese. Ahí. Guau. ¿También? Ahora. Ay, Dios mío. ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Que chulo, no sé cómo va, ¿eh? Verifiquen las dos. Compañeros, eh. Muerto, muerto, muerto. Lo maté, lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Cuidado, maestro. Cuidado. Cuidado con el fuego cruzado, eh. No se me escuchen delante, yo disparando. ¿Abatieron uno de nosotros? Sí, pero yo abatí el que lo abatió. Hay que ver el faro. Vamos a revisar el faro también. Miriquen la casa, a ver si ustedes encuentran. Me voy a tirar al agua. Voy con usted. ¡Ay! Eh... Usted va solo por el agua, se da cuenta, eh. No, yo voy con él, yo voy con él, yo voy con él. Sele, maestro. Ya lo voy cubriendo. Yo voy. No, 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 no. Es un camino, no. No, no. No, no, no. No hay ni en el faro, no hay ni en el faro, el faro tiene candado. El que estaba aquí. No está ahí, el cubitivo desapareció. No voy a desearlo. No lo tienen ahí. No hay nada, una puerta secreta. Ellos se fueron a un helicóptero. El helicóptero no cayó, ¿verdad que no? No, no, no. Hay que ver para donde cogió ese helicóptero. Madre de Dios. Nítido, nítido. La policía se encarga de chequear la zona y todo. Vamos a seguir buscando porque aquí no tienen a las personas que nosotros estamos buscando. Saquen pruebas y todo eso. Regalamos muchas pruebas y ya ustedes pueden ir trabajando con eso. Vámonos. Mataron al chure. Ey, ¿y tú? Estoy aquí, estoy aquí. Ve, montate, ve, montate. O te... No, ha disparado. Ayugo, cargado. Ayugo, cargado. Aquí a la derecha ahora. Aquí a la derecha ahora. Limpio el techo. Limpio el techo. Limpio el techo. Esperamos que llegue en top entrar, esperamos que llegue en top. Si, si, sería bueno. Si, si, esperamos, esperamos. Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Vamos a revisar de ellos, de lo que conocemos. No disparen, a menos que no disparen. Al menos hay que tratar de agarrar a alguien vivo. Yo cubro aparat. Pueden ir bajando, limpio. Pueden ir bajando, limpio. Limpio, loco, que no hay nadie. Estamos haciendo el perímetro afuera. No, pero no puede ser que lo movieron. Vamos a ir saliendo de aquí. Vamos a ir saliendo de aquí, aquí no hay nadie. Información para ustedes. Escuchamos un sonido de helicottero por fuera. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el último adentramiento en la base? Vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Cuál va? A la de ellos, a la sumergible. ¿Se pudo comunicar con el científico, maestro? No, mamá, él no me ha respondido, con razón. ¿Y si ese helicottero de dónde lo están moviendo, maestro? Porque él dijo que lo estaban moviendo. Sí, él dijo como que lo estaban moviendo, pero aquí no están. Tienen a uno de los míos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Los científicos le han dicho algo, pero tienen a uno de los míos. A uno de los suyos. ¿Qué patrulla? Escuché helicotteros por el agua. Ayer los helicotteros arriba de ustedes. En un inconveniente que tuvimos. O sea, tuvimos un enfrentamiento y lo capturaron ahí. ¿Por qué usted no me había comunicado nada? Yo no me había podido contactar con usted, ¿verdad? Quiero un par de señales en la radio, pero al parecer tal vez como usted la vino a ver, yo no estaba ahí o algo así. Ella tiene dos días. ¿Un día? ¿Pero usted no sabe nada? ¿Usted no sabe nada? No, no, no sé nada. Pero si ya ellos lo tienen, seguro que él murió. ¿Qué problema, caballero? No, no creo. ¿Cómo tú estás seguro? Ellos, esa gente, son muy despiadadas. Ellos no perdonan a nadie. ¿Estás seguro? ¿Y por qué él se comunicó y dijo que no confíen en usted? ¿Tiene tres segundos para decir algo que valga la pena o le doy un tiro aquí mismo y nos vamos? Ahora mismo. Porque en verdad ya él lo dijo que no confíen en usted. Oh. 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 ¿Usted cree que usted está en condiciones de reírse, caballero? Sí. Aquí todos van a morir. Todos van a morir. Ustedes no entienden. Oh. Vamos a llevárnoslo. Ay. Ah, ¿pues usted no va a hablar entonces? ¿Ustedes creen que van a sobrevivir de esa cura? ¿No? ¿Ese virus va a matar a todos, a todos, a todos, a todos? No, no, no. ¿Qué usted sabe de... ¿Qué usted sabe de Damián? No, 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 no. En estos momentos está inyectándole el virus. ¿Que le están inyectando el qué? El virus. ¿Dónde lo...? Hable para darte un tiro. ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen? Ay, si ustedes llegan con suerte a tiempo al laboratorio. ¿En el laboratorio? Yo no creo que viva más. ¡Mate este patano! Vamos, rápido. Rata, vale, que rata. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos, 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 vámonos. ¿Se pasa a los? ¿Están miren ustedes? Sí, sí, sí. Vámonos de aquí. Si, en el laboratorio. Vámonos de aquí. Vamos a buscarlo. Ay. Ok. Ubicación de lugar. A la izquierda. A la izquierda me atrevo. Así que es por aquí. Dale para el izquierdo. No, corrimos equivocados por aquí atrás. Sí, corre bien. Ahora sí, estamos de parte trasera. Miren, el helicotero de ellos, sí. Aquí, aquí fue que llegaron. El helicotero está aquí, el helicotero está aquí. Tiene gente. No, 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 no tiene gente, no tiene gente. Ok. Aquí fue que ellos lo trasladaron. Lleguen, lleguen. Ese... Ah, pues ellos lo tenían en la base, ya. Sí, lo tenían en la base. Lo rotaron, fue. Víralo ahí, víralo ahí, víralo ahí. Véndelo, véndelo. Véndelo, véndelo. Véndelo. Buena. Dale, dale, dale. La mata, la mata, la mata. Se lo lambieron. Se lo lambieron, se lo lambieron, se lo lambieron. Se lo lambieron, se lo lambieron. Tenemos que... Pártela, pártela, pártela. Pártela, pártela. Pártela, pártela. Pártela, pártela. Le tiraron al maestro también, Yuko. No se siente, puede estar muy libre. Este le va a disparar. Fártelo. Cuidado. Vamosнем acá, vamosнем acá. ¡Chute, chute, chute! ¡Chute, chute! ¡Chute, chute! Cuidado, contribution. Ni tío, que también está atrevento. Cuidado, qué tanto me han esquemelleron. Cuidado, que miante Vladirón. Ve la ayuda a la policía, ve la ayuda a la policía. Dale, 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 dale. ¡Buen da, muerta! Decido que le ayude a la policía, he pourrait tanger. 2 meses por ahí. Ves la maybe, es por ahí. Cuidado, cuidado, cuidado Jujuco estamos adelante Ojalá estamos aguantando, tranquilo Cuidado, cuidado, cuidado entrando Cuidado entrando Entramos, entramos Dale, dale, cuidado, dale Entra adelante, entra adelante ¿Qué dices? Limpiamos la zona, limpiamos la zona Pueden entrar, pueden entrar al área del agua Pueden avanzar Son ustedes que están ahí arriba en la montaña Párate ahí Párate ahí Espérate, perdón Venga, 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 baje Espérate ¿Qué? Quítale Espérate, espérate No, no, espérate, espérate Cárgalo Maestro, maestro Quítale la máscara Quítale la máscara, maestro Quiso decir algo Quiso decir algo Espero que se la quite usted Ok, vea Por ese Guay Ese No, por ese Lo tenemos, lo tenemos Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Tráelo aquí Para nosotros, bueno, lo vamos a ver por ahí afuera Por ahí atrás Acuéntalo ahí Es la cuanta Hay que traerle un médico especialista para que lo vea Cojo, cojo ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Dime, dime Yo estaba allá A mí me estaba moviendo mucho En el lugar Y eso Y hoy fue que me llevaron al laboratorio No me pudieron hacer nada Con suerte Que yo sepa Porque yo estaba un poquito inconsciente Mientras me movían Yo estaba allá en el laboratorio Y encontré un cuchillo Yo intenté matar todo lo que pude Encontré a uno que me valió Y por el final lo pude matar Con el cuchillo que encontré Estoy demasiado herido Hay hijos que te agarrate la radio y háblate Sí Yo le robo una radio a ellos No, pues no Quédate ahí tranquilito Tú te sientes bien Tú puedes aguantar O sea, tú no estás Yo aguanto, yo aguanto No hay problema Podemos dejarlo en cuarentena Porque nosotros no sabemos nada Y te vamos a buscar un médico Para que te atienda Un médico especialista Ok, ok Porque nosotros no sabemos Si tú tienes virus Dale, descansa Y mete mano Muchichos, nos vamos alejando Hay que quitarse toda esta ropa Botar toda esta vaina Porque no se sabe Que ellos puedan hacer Eso es lo que tenemos que hacer